Roberto Zúñiga, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, una vez más. Gracias por darme la oportunidad de poder participar en tu programa. Buenos días a toda la teleaudiencia, agradecido siempre, no solamente contigo, sino con todas las personas que me apoyaron, que me dieron ese voto de confianza. Soy muy consciente de esa responsabilidad que asumo frente a este nuevo modelo de hacer política que nosotros de la coalición Vamos queremos llevar a la Asamblea y estamos preparados para ese reto que vamos a tener a partir del 1 de julio, trabajando por el bien del país y llevando esos proyectos de ley anticorrupción, esa modificación al reglamento interno y otros elementos más que vamos a estar presentando a partir del 1 de julio a beneficio de todos los panameños. Hoy, todos los diputados electos y proclamados del circuito 8-4 han sido impugnados por el abogado de RM, Alejandro Pérez. Y digo todos porque se impugna a todos. Exacto. Cuéntame, ¿en qué se sustenta una impugnación de esta naturaleza? El señor Alejandro Pérez habla de fraude en el circuito. Bueno, creo que como yo lo he venido mencionando, hay unas actas que incluso representantes en el día de la elección, porque tú sabes que en el día de la elección uno tiene derecho a tener sus representantes en las mesas de votación para dar fe de que el proceso se haya realizado de manera exitosa. Entonces, ahí estuvieron representantes de ellos, ahí estuvieron representantes nuestros y si ellos firmaron el acta es que ellos están de acuerdo con el proceso que se haya realizado. Pero lo que sí tengo que hacer la salvedad es que, digo, hubo algún tipo de inconsistencia, sí, pero como muy bien lo dijo el presidente, que estuvo el presidente a cargo de la Junta de Escrutinio del circuito 8-4, se comprobó que no había dolo, son errores que lamentablemente suceden, porque el Tribunal Electoral no capacitó de la mejor manera a los presidentes y vicepresidentes de mesa de votación. Y creo que sí hay una deficiencia que, claro, a nosotros nos toca a partir de que podamos ver esas reformas al Código Electoral, poder ajustar esos aspectos para que en los próximos comicios electorales los presidentes y vicepresidentes secretarios de mesa en cada una de las mesas de votación estén de manera más capacitada para poder a la hora de reconocer las sumas de votos individuales, de votos planchas, es otra cosa que queremos tratar de poder eliminar, que es el tema del voto plancha, pero a través de eso que los representantes, los presidentes, vicepresidentes y secretarios, estén mejor capacitados, porque los errores que hubo fueron errores que fueron sin ningún tipo de dolo, sin ningún tipo de intención de alterar, sino son pruebas aclaras de que esos errores fueron producto del no conocimiento de manera correcta de cómo uno pone dentro de las actas la suma del voto plancha o la suma del voto selectivo. Entonces, eso fue lo que creó de alguna u otra manera esas inconsistencias por querer llamarlo de alguna manera. Así que yo no veo la posibilidad alguna de que, como por ahí dicen, que se hagan nuevas elecciones y algún tipo de eso, porque el presidente de la Junta de Scrutinio tiene la potestad por ley, por el Código Electoral, de actuar en derecho y determinar si verdaderamente hubo dolo o no y él determinó que no hubo, al igual que yo estoy totalmente de acuerdo que fueron errores humanos que pueden suceder en cualquier día. Tienen la manera de determinar como determinó que esas actas se eliminaban porque no se podían sumar al proceso, al todo, a las demás actas que estaban dentro de nuestro circuito. Señor Zúñiga, buenos días. Lizbeca, les saluda. Ah, no sabía que estabas. Saludos. ¿El presupuesto del Tribunal Electoral justifica de alguna manera todas estas falencias que usted nos ha detallado en su intervención? ¿Cómo? ¿Me repites la pregunta? Sí, el presupuesto que maneja el Tribunal Electoral que no son tres dólares, o sea, una cantidad importante, ¿justifica todas estas falencias, esta falta de preparación quizás en los integrantes de las mesas que se encargaban de realizar estos conteos? No, para nada, y creo que ya eso no lo justifica en ningún sentido, pero ya eso es un tema que tanto la sociedad civil, esa comisión que se crea para poder empezar a redactar esas reformas al Código Electoral, es importante que estemos claros en buscarle soluciones. Mire, hay varias soluciones que por lo menos a mí ya me han llegado, y es incluso que ya no se contrate a alguien, porque yo recuerdo cuando estaba en el proceso de firmas que personales de una electoral separada fuera del centro de una estación del metro, por dar un ejemplo, a reclutar, oye, te voy a pagar 80 dólares para que seas presidente, vicepresidente de mesa o secretario de mesa, entonces creo que no es la manera porque entendí que solamente había una capacitación previa al día de la elección, o sea, te reclutan, luego tienes una capacitación previa y vas de una vez al día de la elección que es un día muy importante y que sobre las manos de ellos está el resultado de las elecciones, entonces creo que es importante que veamos y valoremos algunas metodologías que incluso utilizan otros países, por lo menos en España, tú tienes la posibilidad, por ley te toca, vamos a decir, todos los panameños con mayoría de edad tienen, en base a un sorteo, tienes la posibilidad de que te toque ser presidente, vicepresidente o secretario y si te toca tienes que asistir y si no asiste es una multa, entonces creo que hay que valorar ese tipo de posibilidades porque al final del día el progreso del país y que el país avance depende de todos y todos como panameños tenemos, creo que todos debemos tener la responsabilidad de cuidar nuestra democracia, entonces creo que podemos intentar o hacer el estudio necesario valorar esta posibilidad de que esto sea de verdaderamente de manera voluntaria y que sea aleatorio y que todo panameño tenga la posibilidad y que bueno te tocó a ti para poder ser presidente, vicepresidente de mesa o secretario y así de manera cívica poder servir al país el día de las elecciones en pro de defender y salvaguardar la democracia porque creo que nadie va a querer poner en tela de juicio su reputación como presidente, vicepresidente o secretario de mesa el día de las elecciones entonces son temas que hay que valorar y que bueno a nosotros como diputados nos va a tocar ver en el momento en que discutamos esas reformas al código electoral roberto yo soy de la convicción de que lo primero que estamos haciendo mal es mi manera de pensar no sé si tú coincides con ella o tienes mejor un aporte mejor que el nuestro es no debemos quemar las papeletas de votación quememos las que no se usaron pero las papeletas que se usaron deben estar hasta que concluya ya el proceso electoral que todavía no ha concluido me decía y siempre doy el testimonio una persona un diplomático no me explico como ustedes en Panamá queman las papeletas de votación el mismo día que constancia queda de lo que del resultado de cada mesa de votación si ustedes queman las papeletas y hoy más que nunca precisamente el tiempo me está dando la razón a mí y a la persona con la que conversaba porque hoy fácilmente si tuviéramos las papeletas de votación pudiéramos hacer el conteo y se acabó yo no sé qué piensa usted don Roberto digo sí en ese sentido estoy de acuerdo hay una hay una cosa que sí mantiene por lo menos sí mantiene el tribunal electoral que se supone debe reflejar lo que arrojaban esas papeletas que son las hojas de control que están en cada una de las mesas de votación esas hojas de control se supone que van tú vas anotando los presidentes y vicepresidentes y secretarios van anotando a medida que van sumando los votos y esas hojas de control están ahora mismo en el sistema que el tribunal electoral ha habilitado para que cada panameño pueda ingresar en la página web no recuerdo ahora mismo el nombre para poder verificar cómo fueron las mesas de votación aquí lo importante y creo que lo que me al día de hoy me hace estar tranquilo es que el trabajo que hicimos fue un trabajo tranardo que logramos cubrir el 100% de las mesas de nuestro circuito eso quiere decir que tuvimos un representante en cada una de las mesas y esos representantes que nosotros tuvimos en cada una de las mesas o sea nosotros lo tuvimos que capacitar nosotros le tuvimos que dar todas las herramientas incluso hojas de control que ellos tuvieran en su posición brindadas por nosotros por mí por nosotros por mi equipo para poder que nosotros tuviéramos un resultado verdaderamente justo y de acuerdo a la voluntad de la gente y eso es lo que nosotros y nuestros jurados pudieron preservar y trabajar para poder que se respetara la voluntad de todos los ciudadanos y creo que en ese sentido es importante también que de parte de cada uno de los actores políticos que participaron en la elección tuvieran sus representantes y que sus representantes fueran conscientes de lo que están haciendo porque es como te dije al inicio hoy se quieren impugnar unas o se impugnaron unas actas pero en donde la persona que está impugnando tuvo representantes entonces ¿qué hizo su representante al final? ¿hizo el trabajo o no hizo el trabajo? entonces creo que para algo se acreditan porque nosotros tuvimos que acreditar a cada uno de los representantes y esas acreditaciones salía el nombre de la persona que iba a representarnos en la mesa y el número de mesa que le correspondía o sea nosotros tuvimos que hacer un trabajón para poder escoger en qué mesa iba cada uno de los ciudadanos que nos iban a ayudar a cuidar esos votos entonces detrás de todo el día de la elección hay un gran trabajo y sobre todo un gran trabajo precisamente en cuidar el voto y velar que el procedimiento se haga de manera correcta y yo te voy a ser muy franco mi equipo y los representantes que yo tuve en la mesa pudieron detener muchas cosas que por desconocimiento de los presidentes y los vicepresidentes y secretarios desconocían y nuestro equipo muy atento pudo detener y al cual también quiero agradecer pudo detener las inconsistencias que de alguna u otra manera se podían dar en la mesa y llamaban a un a un tercero externo a la mesa del tribunal electoral acreditado es decir miren aquí tienen que reparar esta inconsistencia y el tribunal electoral el experto que trabaja en el tribunal electoral porque recordemos que el presidente vicepresidente y secretario no trabajan en el tribunal electoral son gente que ese día apareció y va a trabajar para el tribunal electoral solamente ese día y le reciben un pago pero gracias a tener un representante pudimos detener muchas cosas que no debían haber pasado por desconocimiento del procedimiento entonces creo que es importantísimo el tema de los representantes de mesa para poder velar que el proceso verdaderamente se haga de manera justa correcta y que se vele la voluntad popular importante también me preocupa que si estas impugnaciones no se resuelven en un circuito como este ustedes no van a poder ir el primero de julio a tomar posesión y a votar para la nueva junta directiva de la asamblea nacional y en este circuito hasta donde tengo entendido hay de vamos hay dos no dos correcto y dos de moca totalmente así es son cuatro votos que pareciera que van a arrestarse y van a beneficiar al grupo del oficialismo que es el que está impugnando si digo es lo que se nota al EGUAS que es una estrategia obviamente para poder que este esa facción tenga la la mayoría parlamentaria el 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 primero de julio pero bueno yo yo confío en que el tribunal va a actuar oportunamente eh eh todavía estamos a la espera de que el boletín se envíe ellos van a tener tres tres días este para poder eh admitir o no admitir esa esa demanda de de nulidad o de o la impugnación como queramos llamarla y luego van a vamos a tener nosotros dos días inmediatamente pasan esos dos días a este hábiles vamos a tener nosotros dos días para poder este presentar alegatos en contra de si obviamente si el tribunal admite este la nulidad vamos a tener dos días para poder presentar alegatos en contra y luego el tribunal tiene que determinar la fecha de la audiencia entonces estamos hablando que son cinco días hábiles a inmediatamente a partir de que que se reciba y que se reciba esa impugnación o que ya el tribunal diga este recibimos la impugnación que es lo que todavía no se ha comunicado y inmediatamente al cumplir esos cinco días hábiles vamos a tener este la fecha de la audiencia donde espero no sea este a más tardar la segunda o primera semana del mes de junio e inmediatamente poder tener el veredicto de de que de lo que de lo que sea a favor espero que del derecho y de la voluntad de las personas de nuestro circuito definitivamente que es delicado y esto debe resolverse rápidamente para que así descartamos la posibilidad de que sea parte de una estrategia en este preciso momento por parte de el sector del oficialismo que a sabiendas de que son cuatro votos más el voto del PRD del señor Javier Sucre y tengo entendido que lo mismo por lo menos están haciendo en el circuito 812 en San Miguelito que allá también somos son cuatro diputados de la coalición donde también hay deseos de impugnación y también creo que en el circuito 9-1 en Veraguas también hay como que todavía no estoy claro no tengo la seguridad ahora si ya impugnaron pero también hay como que esos deseos de impugnación en el 8-6 también hay impugnación en el 8-6 en el caso de Alain Sedeño pero creo que las impugnaciones afectan a todos los proclamados en un momento dado no a uno en especial exacto afectan a todos los proclamados a todos así es es esto Cuma en Pacora 24 de diciembre las mañanitas las Garzas así que esto señores ojo ojo porque la asamblea nacional la asamblea nacional presten atención está haciendo en este momento todas las estrategias relacionadas con este órgano del estado que comienza o se instala el primero de julio próximo desde el oficialismo no precisamente está siendo manejada por el actual presidente electo de la república José Raúl Molino quien está manejando la estrategia de la asamblea es el presidente del colectivo político desde la sede de la Alameda la embajada de Nicaragua así que allí fue que se escogió al señor Luis Eduardo Camacho para que sea el candidato a la presidencia de la asamblea allí fue que se escogió a la incedeño como jefe de bancada ahí es que se están tomando las decisiones para estos temas vinculados a este órgano del estado así que prestemos atención señoras y señores porque lo que escogió el 5 de mayo el pueblo panameño fue un cambio de rumbo no más de lo mismo y pareciera que hay quienes quieren seguir en las mismas o con las mismas prácticas Luis Becker Álvaro don Roberto mencionaba en su intervención que lo ideal es que se respete la voluntad popular solamente para tener claridad cuántas personas participaron a nivel de diputación cuántos votos se registraron en el circuito donde usted participó 209 mil votos si no mal recuerdo 209 mil votos bien ustedes son están claros de cómo se distribuye el salario del diputado porque yo he visto que ustedes hicieron algunos anuncios relacionados con despojarse de privilegios que tienen y canonjías los diputados el salario del diputado mucha gente cree que es 7 mil dólares ese no es el salario del diputado ¿ustedes están claros en eso señor Roberto Zúñiga? sí, sí, sí son 109 mil votos 109 mil me fui 100 mil votos arriba son 109 mil no sí, estamos claros y creo que hay un tema muy importante que es una responsabilidad por lo menos tanto del legislativo como del ejecutivo poder estructurarlo de manera correcta presentando esa ley general de sueldo en el sector público porque obviamente la estructura del salario de un diputado tiene distintas renglones renglones y eso está mal y eso es algo que hay que corregir definitivamente hay que corregirlo y para eso es importante poder presentar esa ley general de sueldo para poder establecer el salario base y que sobre ese salario se te hagan las deducciones y como cualquier otra persona ¿no? no tener esos renglones que me parecen que son este buscan a que confundir la ciudadanía ¿no? y no es propicio del principal órgano del Estado donde debemos como siempre he dicho desde el momento en que inicié mi campaña y ahora como diputado electo que nosotros debemos dar el ejemplo desde la desde la asamblea legislativa y y el cambio empieza por casa entonces por eso es que también entendemos y reconocemos que eso debe tener un cambio igual que el reglamento interno de la asamblea que debe tener un cambio porque para poder estar codo a codo con nuestra gente en nuestras comunidades y en las comunidades de los distintos colegas que son del interior este debemos empezar los cambios nosotros y empezar a dar el ejemplo desde adentro y eso es sumamente importante el mira mira el desglose salario 1800 gastos de representación 3200 cuando en el sector privado no puede ocurrir algo como esto que los gastos de representación estén por encima del salario base la dieta 1000 dólares combustible 1000 dólares para un total de 7000 dólares y si le aplicas los descuentos por los impuestos y demás las deducciones están ganando 5500 5600 dólares aproximadamente pero ¿por qué hacen esto? ¿por qué hicieron esto? y la cosa es que acá entiendo yéndole a la pensión alimenticia si les cae una pensión alimenticia le cae al salario y no a todo a no a todo exacto entonces entiendo que cada uno de los renglones recibe deducción entonces creo que aquí lo más justo es que sobre la base del salario o sea lo que 1800 debería ser el tema de los 7000 completo y sobre eso deducir como debe ser no sobre los 1800 porque al final legalmente lo que aparece es que el salario son 1800 entonces no es justo y se debe dar el ejemplo desde la asamblea y es importante que el ejecutivo nos pueda apoyar porque esto tiene que salir de ese consenso que tanto nosotros como legislativo pero también como el ejecutivo que pueda tener todas las herramientas para poder hacer los análisis pertinentes para poder presentar esa ley general de sueldo sobre todas las posiciones que hay dentro de la administración pública llámense ministros diputados incluso embajadores directores de entidad subdirectores viceministros presidente vicepresidente o sea se tiene que crear la estructura salarial del estado que es una deuda que tiene que tiene el estado hacia el país hacia la transparencia hacia la transparencia que merecen tener todos los ciudadanos sobre el manejo de la cosa pública porque este es el título número dos que tiene las responsabilidades de los diputados dentro de nuestra constitución que es poder recibir del ejecutivo la ley general de sueldo y aprobarla entonces y esa reforma fue en el 2004 ya han pasado más de 20 años y todavía no hemos ni avanzado en la presentación de un proyecto de ley como este que tiene que ser luego del consenso del ejecutivo de hacer los análisis de hacer los estudios pertinentes de hacer las evaluaciones necesarias conjuntamente con otras administraciones públicas de otras partes del mundo para poder evaluar las posiciones los salarios y que sean salarios proporcionales a la posición también al mérito que tiene la persona en desempeñar el cargo la capacidad por eso tiene que hacer un análisis técnico sobre dónde va a salir ese salario un fundamento que tenga el origen de ese salario para poder de esa manera tener una ley general de sueldos robusta ecuánime que sea propicia a la realidad nacional y creo que es importantísimo que en estos en este quinquenio se pueda lograr eso y es un objetivo que yo tengo poder ser insistente en lograr esa ley general de sueldos para cerrar don Roberto ustedes van con candidato propio el 1 de julio o están tratando de lograr un consenso para apoyar a un candidato estamos trabajando en lograr un consenso votarían por Luis Eduardo Camacho para la presidencia de la asamblea para nada para nada ya eso sí estamos trabajando en un consenso o sea Camacho no es la opción para vamos en este momento no es la opción bueno gracias a Roberto Zúñiga por estar compartiendo con nosotros esta mañana